¿Cuál es el momento de la abertura de la humanidad? ¿Cuál es el momento de la abertura de la humanidad? Creo que actualmente estamos viviendo un momento muy especial, un momento de abertura, donde estamos perdiendo el purismo, ese purismo que nos impedía, que nos ponía una serie de barreras y unos prejuicios que teníamos a la hora de afrontar una versión transcrita ya fuera para cuatro manos o para canto y piano. Creo que está bien esa abertura. Lo estamos viviendo en general en la música clásica, porque también estamos viviendo fusiones entre otros estilos de música que nos están sorprendiendo a todos. Ciertas combinaciones que al principio podríamos ser reacios, ahora vemos que tienen su interés. Creo que esta abertura que estamos viviendo en este momento creo que es beneficio para todos, para todos los músicos, para todas las músicas y para todos los públicos. Los días de la abertura que estamos viviendo en este momento Amén. 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 También creemos que la actitud del público tiene que ser una actitud abierta para escuchar una versión así, es decir, tiene que sentarse y dejar los prejuicios atrás, porque evidentemente no va a sentir una orquesta, porque no somos una orquesta, va a sentir un piano con cuatro manos, pero yo creo que en lo que hay que fijarse es en el corazón, la música siempre tiene el mismo corazón, sea para orquesta, sea para cuatro manos, sea para otra instrumentación. Entonces yo creo que la capacidad de captar ese corazón y de transmitirlo es lo más importante. Y yo creo que las comparaciones no serían justas, vamos a decirlo así, es como por ejemplo también la música en directo o la música grabada. Son dos cosas diferentes, no se pueden comparar, cada una tiene su función. Entonces lo que van a escuchar es la función que hacían los pianos, en todo cuatro manos, para poder dar a conocer toda esa música en ambientes más reducidos, porque al igual que nos pasa hoy en día, tener una orquesta a disposición es una cosa que tiene un coste elevado y que uno se puede permitir ocasionalmente. Entonces la manera de poder transmitir la música, poderla pasar, pues era de esta formación, no solo cuatro manos, como muy bien habéis hecho en vuestro ciclo, sino también con otras formaciones, en forma de trío, en otras formaciones de cámara, de cuarteto, etcétera. Completamente de acuerdo. Bien. Y no hay que olvidar que eran los mismos compositores muchas veces los que arreglaban las cosas para otra formación. Entonces, o los mismos compositores o sus contemporáneos con su consentimiento. Por lo tanto, es algo que ellos mismos hacían. Por tanto, no hay que ser tan purista en ese sentido, porque si ellos mismos lo hacían o lo consentían, demuestra que lo que les importaba era el alma de la música, el corazón de la música, la música en sí, el contenido. Seguramente lo importante no es hacerlo o no hacerlo, sino hacerlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!